El sistema avanzado de asistencia a la regiduría es una herramienta software especialmente diseñada para facilitar la labor de los regidores durante la preparación del guión de regiduría y durante las representaciones. El principal objetivo ha sido trasladar al mundo digital de una manera sistematizada y normalizada toda la información y los procesos que entran en juego durante una representación y que hasta ahora los regidores venían haciendo de una manera artesanal. Los regidores de espectáculos en vivo nos dedicamos a coordinar y a gestionar un escenario. En ese escenario trabajan personas en luminotecnia, en maquinaria, en mecánica esténica, en utilería, en sastería, en caracterización y toda esa gestión la hacemos con papel y lápiz. Esta aplicación nos va a ayudar a distribuir la información, a digitalizarla, a actualizarla de una forma mucho más ágil y yo creo que por fin entrar en el siglo XXI y dejar un poco el lápiz y el papel. En un futuro la herramienta se conectará con sistemas de reconocimiento automático de contenido para, por ejemplo, sincronizar servicios como el subtitulado de una obra de teatro.